Es un placer verles en la casa del Señor, vamos a entrar a la palabra en esta hora que tengo mucho que compartir con ustedes Estamos en el capítulo 18 de Mateo, la semana pasada yo les hablé sobre el inicio de este capítulo y como amados Hablamos de cómo el Señor empezó a corregir en una reprensión y exhortación sana a su discípulo Recuerda la pregunta clave que dijeron Señor, ¿Quién será el mayor entre nosotros? Y el Señor escogió a un niño para darles el ejemplo de quién sería el mayor Y dentro de este capítulo hay tres exhortaciones que el Señor manda que cada uno de nosotros pongamos en práctica Lo primero que Él les habló fue de la humildad, por eso usó al niño para que nosotros pudiéramos entender los principios del corazón de un niño Y habló de la humildad el Señor, pero también ahora vamos a entrar por qué la humildad era importante Y ahorita voy a platicar con ustedes de esto, pero les dije de las tres cosas y vamos a darle un repaso Amados, de por qué era importante o cuáles son las características o la esencia de la humildad Y una de las cosas que yo les hablé fue la necesidad, inclusive aquí hay una frase muy importante sobre esto Que la verdadera humildad no es pensar solo en uno mismo, sino que es el no pensar del todo en uno O sea, piensa en alguien más, en Cristo y en alguien más, pero en tú O sea, si Dios cuida de las aves, Dios va a cuidar también de ti Y les hablé de tres cosas que son importantes en la humildad La humildad, la necesidad de mantener una vida de humildad Les hablé sobre ese punto la vez pasada, si quieres saber más, compre el CD Pero también les hablé sobre el ejemplo de la humildad Que el Señor tomó un niño y nos puso de lo que era el patrón de la humildad Y luego también terminé sobre el costo de la humildad Donde el Señor también nos habla de que amados, tú y yo tenemos que pagar el precio por servir a Jesús Y que muchas veces no te van a tomar en cuenta Pero si tú eres el hijo del Rey y sirves en el reino Vas a entender este principio de la humildad Y hoy quiero terminar con los últimos dos puntos que el Señor nos da sobre esta reprensión Y que les dio a su discípulo Y lo segundo viene siendo honestidad El Señor habló de la unidad, pero también ahora habla de la honestidad Cada cristiano debemos vivir con una vida honesta, sincera, delante de nuestro Señor Jesús Mire lo que dice la Biblia en Mateo, versículos 15, en adelante del capítulo 18 Y si tu hermano peca, ve y repréndolo ¿Verdad que no dice ve y habla mal de él? Porque es lo que hacemos a veces más, todo lo contrario Lo que dice la Biblia, ve y repréndelo, ve y ayúdalo No, te fijaste ¿Ya supiste la última? Yo sé que algunos tienen el don de la comunicación Pero no se trata de esto Dice, si tu hermano peca, si falla Si él está pasando por una situación Entonces dice la Biblia, ve y repréndelo Exhórtalo Pero dice, ¿a qué? A solas Si no, si te escucha, ¿qué has pasado? Si él te logra escuchar ¿Qué haces aquí? ¿Ganas a qué? A un hermano Porque se arrepiente de sus malos caminos Y lo ganas para Cristo Y luego dice Pero si no te escucha Lleva contigo a uno o a dos más Para que toda palabra sea confirmada Por boca de dos o tres testigos Ahorita voy a hablar de esto Si se rehúsa Porque hay hermanos rebeldes Que tú vas solo y no te escuchan Llevas a una gría Tampoco te escuchan Bueno, aquí dice Si se rehúsa A escucharlo Entonces dilo a la iglesia Y si también rehúsa Escuchar a la iglesia Sea para ti como el gentil Y el recaudador de ¿Qué? Ok, ahora Mucha gente dice Es que si no les quiere Córrelo De la iglesia Interpreta No, 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 no Aquí dice Tenlo como un gentil Y como un recaudador de O sea, como un pecador Que necesita de Cristo Y que necesita ser tratado O sea ¿Qué nos mandó el Señor? Amar a los gentiles Amar a los pecadores Y esa era la ilustración Porque el gentil No tenía nada que ver Con los judíos Y cuando hablaba De un cobrador de impuestos Que es Hacienda Usted sabe lo que es The IRS ¿Quién quiere a los de IRS? ¿Verdad que cae en gordo? Y más cuando Andan detrás De tus huesos Porque andan Cobrándote el dinero Que no es de ellos Pero se la toman Muy en serio Nadie los quiere Pero dice el Señor Que tenemos que amarlos Dice Tienes que tratarlos A ellos Como personas Que necesitan El amor De nuestro Señor No que los corras Inclusive Cuando se corre A una persona De la iglesia Es cuando esa persona Está Violando La doctrina De la palabra De Dios Que mete Una doctrina De hombres Y confunde Entonces si tenemos Que hacerlo Hacia afuera Porque no No vamos a permitir Que alguien más predique Fuera de lo que predicamos Que es Cristo Jesús Pero un pecador Puede venir La iglesia Son para los pecadores Y los rebeldes Para eso la iglesia Así sabe ¿Verdad? Porque si no fuera Un museo Para puro santo Todos estuviéramos colgados ¿Ok? Pero todos aquí Nos componemos De rebeldes Y imperfectos Y gente que necesitamos Ayuda todos los días Por eso Venimos A la iglesia Porque necesitamos Aprender Reafirmar Estos principios Porque todos los días Necesitamos del Señor 18 En verdad os digo Todo lo que ateis En Aquí habla de autoridad Por cierto Todo lo que ateis En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis En la tierra Será que ¿Desatado? Ya ve que hay hermanos Que dicen Ah no quiere Voy a orar por ti Para que Dios Hable de tu vida Uh está ejerciendo Autoridad Voy a ayunar Y esto Esto va a salir Con ayuno y oración Aunque nunca has ayunado Esta vez voy a ayunar Porque tienes un corazón Rebelde Todo lo que Empieza el cristiano A usar la autoridad Y miren lo que dice El versículo 19 Además os digo Que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Señor ayuda A este hermano rebelde Sánalo Rescátalo Si dos se ponen Cualquier necesidad Que haya Dice Cualquier cosa Que pidan aquí En la tierra Le será hecho Por mi Padre Que está aquí En los cielos Porque donde están Dos o tres Reunidos En mi nombre Ahí estoy yo En medio De ellos Mire lo que nos habló El Señor aquí Yo creo que usted Ya se dio cuenta Que no todos Practicamos la humildad ¿Ya se dio cuenta? Por más que a veces Intentamos Practicar la humildad No todos Practicamos La humildad Muchas veces Inconscientemente O deliberadamente Ofendemos O lastimamos A otras personas Cuando la persona No practica La humildad Que ya hablamos De ella Empieza a ofender Empieza a cometer Pecados Empieza a atropellar O hacer Tropiezo Para otras Personas La persona Que regularmente Te ofende Es persona Que es orgullosa Una persona Humilde Como lo hablé La semana pasada No te va a ofender Él va a buscar Tu bien La persona Que te ofende La persona Que te decepciona En la vida Es una persona Orgullosa Ahora ¿Qué debemos hacer Cuando otros Cristianos Pecan en contra De nosotros Por no ser humildes? O causa Que tropecemos ¿Cuál debe de ser El rol O el papel De nosotros Los cristianos De cómo responder A eso? Porque Si hay cristianos No humildes Esos cristianos Te van a ofender Te van a lastimar ¿Conoce a alguien? No lo mire Pero piense En esa persona ¿Cuántos tienen Suegras Orgullosas? Cuñadas Orgullosas Hermanos Orgullosos Y siempre Dice Es que yo soy Claro Yo soy Claro Yo voy a decir Siempre 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 La verdad Ahorita le voy a hablar De eso Porque Si usted dice La verdad Sin amor Usted es un peligro Usted es un peligro Por eso Tenemos que Practicar La humildad La gente Que no es humilde Lastima Ofende Hace que otros Tropiecen Inclusive Ahí le va Hace que otra gente Se vaya de la iglesia Por eso Jesús está diciendo Tienen que ser honestos Porque hay gente Que está portándose así Dentro del cuerpo de Cristo Y tienen que corregirlo Tienen que corregirlo Ahí le va ¿Qué es lo que Jesús Nos da como instrucciones? Tres O cuatro cosas Cuando usted Es ofendido Lastimado O pecan En contra de usted Número uno Que tenemos que hacer Mantener el asunto En privado Jesús primero nos dice Que mantengamos El asunto En privado Hacer que sea La persona Que ha pecado Y hable con él A solas No hable de él A solas Con alguien más Hable con él De nada Gana Usted o yo Hablar de una persona Sin ir con esa persona Que nos ha lastimado O que ha hablado mal O que tal vez Inconsciente O consciente Te lastimó De nada Te sirve Dice aquí Ve A sola Es posible Que esta persona Que te ofendió No ha comprendido Lo que ha hecho Para él No fue algo Tan drástico Tan grave Que lo que hizo O lo dijo O por lo que dijo O inclusive Si lo hizo Deliberadamente Su propia actitud De sumisión Y amor Si la tiene Le ayudará A arrepentirse Y a pedirte Perdón Por eso No era mi intención Perdóname Por eso dice la Biblia Ve primero Y arregla Esto con él Ahora Por encima de todo Vaya con él Con la idea De ganar a su hermano Y no de ganar Una discusión ¿Me explico? Cuando va a ir con él Va a ir con la idea De ganar a su hermano No ganar una discusión De ganarse a su hermano No ganarle al hermano Y muchas veces Me va a escuchar Yo lo amo Pero ahorita Lo quiero borcar En el nombre de Jesús No, no, no Tenemos que ir Con esa mentalidad De ganarlo Ahora Es posible Ganar el argumento Puede ser Que ganes el argumento Pero puede ser También que pierdas A tu hermano ¿De qué te sirve Ganar el argumento Y perder al hermano? Cuando esa confrontación Que fue de tu parte A esa persona No fue con amor No fue en el espíritu De Cristo No fue en el espíritu De honestidad Como dice La Biblia Ahora Debemos tener Un espíritu De humildad Y de mansedumbre Cuando tratamos De restaurar A un hermano O a una hermana Pablo lo dice En Gálatas Capítulo 6 Versículo 1 Y subraya Y subraya una palabra Porque quiero Hablar de ella Y miren lo que dice Hermano Si alguno Es sorprendido En pecado Oh Está hablando A los hermanos Sabían que los hermanos A veces cometen pecado Así que no se alarmen Ay Ave María Buenísima Porque a veces Nos chispotea ¿No es cierto? ¿Por qué se sorprende Entonces cuando el cristiano Peca? Porque el cristiano No anda buscando Por qué pecar Pero somos humanos Vamos a hacer cosas Que tal vez En la carne O nos descuidamos O fue un desliz Tenemos que cuidar eso Tenemos que cuidar Por eso a ver Le digo hermano Si se va a porter mal No le ponga Yo voy a centro Familia en su carro Porque nos va a quemar A todos Ahora Si pecó Intencionalmente Pues sí Dios sabe Y si usted lo vio ¿Si ha encontrado Gente así? ¿Si ha encontrado Cristiano que está En la tienda Y comprando cerveza No son para él? Bueno Eso es lo que me dicen a mí Es que van a cocinar Y le echan cerveza Algo Y tengo que darles Beneficio La duda Después se van Alcohólicos Anónimos Pero no sé por qué Dice Si tu hermano ¿Qué dice? Peca ¿Verdad que no? Si el pecador Tu vecino Que no tiene a Cristo Peca No, ya sabemos Que son pecadores Está hablando Del cuerpo ¿De quién? De Cristo La iglesia Si tu hermano Peca Es sorprendido En pecado Ustedes Ustedes que son Espirituales Que nunca pecan Pero si están En un nivel Espiritual Mejor que él Ustedes Los espirituales Porque se fija Ve Ve Dice aquí Ve Dice Debe ¿Qué? Restaurarlo Me llamó la atención Esa palabra Y ahorita voy a hablar De esta Con una actitud ¿Qué? Humilde No de condenación Dice Con una actitud Humilde Pero cuídense Ahora me fui A la palabra Porque es muy Interesante Esto No hay Que ir Sobre la Condena Del pecador O del delincuente O defendir El chisme De lo que Él Está Haciendo O que es pecado Porque a veces Es más fácil Hablar De esa persona De como Tú lo vistes O de lo que Se dijo De él Y es más fácil Hablar Entre cristianos Hablar De esa persona En lugar De ir Con él Y muchos Cristianos Hacen Todo lo Contrario Hablan Del asunto Sin él Estar ahí Y de nada Te sirve Y con amor Debemos buscar Ayudarle De la misma Manera Que quisiéramos Que se nos ayude Si nosotros Fuéramos La persona O sea Vamos a suponer Tu vistes A un cristiano Que fue sorprendido En pecado Tu deber Como hijo de Dios Y como una persona Espiritual Es ir con él No con alguien más Con él O sea Tú tienes que Tratarlo Como a ti Te gustaría Que te Traten Lo que dice La Biblia Ahora La palabra Restaurar En Gálatas 6.1 Es una palabra Médica Del griego Fíjense Me fui Y me dije ¿Por qué restaurar? Bueno El comentario Dice Esta es una palabra Médica Del griego ¿Sabe lo que significa? Envendar Un hueso Roto Ahora Póngase Usted ¿Quién aquí Se ha fracturado Una pierna? Un dedo O un abrazo Bueno Envendar Un ¿Sabe por qué Es eso? Porque ellos Son parte del cuerpo Ellos son parte Del cuerpo De Cristo Entonces Si tú ves A una persona Que está sorprendido En pecado O te ofendió Ayúdalo A enmendar Ese hueso Pero te está buscando El mal ¿Para qué? Para enmendar Ese hueso Roto Cuando dice Restáuralo Está diciendo Enmienda ese hueso Fracturado Dentro del cuerpo De Cristo Ese es nuestro deber Amados Así que Tu hermano En la fe Puede ser sorprendido En pecado Tu trabajo Y el mío Es decir Hermano Aquí estoy Para ayudarte Eres parte Del cuerpo De Cristo Hoy por ti Mañana Por mí Y así Ese debe De ser La actitud Honesta Yo conozco Cristianos Que ya han aceptado Cristo Y están luchando Con ciertas áreas Puede ser que Fumen Hay vicios Que hay que Luchar un poquito Más El pecado Ha sido perdonado Pero las costumbres Vienen con el tiempo Yo se los dije A ustedes Dios te perdona Instantáneamente Pero el cambio Es un proceso Es un proceso En la vida Es algo que se tiene Que Ahora No es excusa Ya ves Ya ves Ya ves A ver No tampoco No Es como el hermano Que fue salvo Lo encontraron En una cantita Porque de ahí No salía antes Dice Es que ando buscando Una tentación Para vencerla No le busque Ruido al chicharrón O sea Haga su parte Evite estas cosas Evite estas cosas Entonces Si ese hermano Es sorprendido En pecado No te alarmes Ayúdalo No vengas con Martín Oye Martín El hermano Allá Yo lo vi tomando ¿Por qué no le dijiste salvo? ¿Por qué le viste La bronca a Martín? Él tiene el mismo problema Toma Toma mucha Coca-Cola El problema Es que es más fácil Venía y decía Es que lo miré Es que lo miré Si lo miraste Tú que eres espiritual Tienes que corregirlo Y no dice Le voy a decir Hasta ahora No, no Ve con él a solas Dice la Biblia Y repréndelo No solo eso No solo tienes que mantener El lugar El asunto privado Número dos Si no te hace caso Pide ayuda de otros Si el ofensor Se niega A enmendar bien las cosas Entonces Tú tienes la libertad De compartir la carga Con uno Dice la Biblia O con dos Creyentes confiables Ahora nosotros Debemos compartir Los hechos Y pedirle al hermano En oración Su consejo Mira ya fui con eso Y dale los hechos Yo ya fui con él Hice lo que la Biblia Pero no quiere escuchar Entonces dice la Biblia Tú ahora tienes la libertad De escoger a dos A uno o dos hermanos Para que vayan contigo Después de esto Ellos pueden ser Mira sabes que Tú estás mal Creo que no era No era lo que Lo que tú vistes Te pueden corregir A ti también Porque puede ser Que mirate ¿Cómo dice esa frase? Y puede ser Que esa persona Si lo conozca Un poquito más O puede ser Que estoy de acuerdo Contigo Tienen la razón Y si el hermano Siente que la causa Es justa Y correcta Entonces juntos Pueden ir al ofensor Una vez más Para intentar ganarlo O ganárselos No solo estos hermanos Pueden ayudar En oración contigo Mientras va Y se confronta Entre testigos Sino que también Pueden ayudar En el convencimiento De esta persona Pero también Pueden ser testigo A la iglesia De la verdad De esta conversación Porque si hay Una confrontación Y tú llevas A dos otros testigos Eventualmente La iglesia Lo va a saber Y tú puedes ser Testigo De que fuiste Parte de El intento De una restauración Con este hermano Por eso dice Por eso dice la Biblia Llévate a uno A dos testigos ¿Por qué? Porque si no te Escucha a ti Puede ser que ellos Te puedan ayudar A convencerlo Pero si no Entonces número tres Dice pide ayuda A la iglesia Pide ayuda A la iglesia Recuerde Recuerde nuestro objetivo No es de ganar El caso Pero ganar A un hermano Ahora Esta es la segunda Mención De nuestro señor Sobre la iglesia Dilo a la iglesia Es lo que dice Dilo a la iglesia Perdón Dilo a la iglesia El versículo 17 Si se reúsa Escuchar a la iglesia Dilo a la iglesia Si se reúsa Escuchar a la iglesia La primera mención Fue en Mateo 16 Versículo 18 Donde Cristo dijo Sobre esta roca Edificaré ¿Qué? Mi iglesia Y aquí tiene El significado De una asamblea Local de creyentes Los discípulos De nuestro señor Jesucristo Fueron creados En la sinagoga De los judíos Por lo que Ellos estaban Muy familiarizados Con la disciplina Congregacional Sabía Cómo se movía La disciplina De una asamblea De un De una iglesia De una sinagoga Y lo que empezó Como un problema Privado Porque dice Ve con tu hermano A solas Entre dos personas Ahora está abierto A toda la iglesia La iglesia La disciplina De la iglesia Es un ministerio Que no Que ha sido descuidado Gracias Ha sido descuidado Hoy en día Mucha gente Fíjese Piensa que cuando Alguien se le pone En disciplina Es castigarlo No La disciplina Es una instrucción De discipulado Para corregir El error De ese hermano Y tratar Con el alma Y su físico Eventualmente De lo que está pasando En su vida No es castigarlo ¿De qué me sirve Yo quitar a alguien Del ministerio Y sentarlo Por dos o tres años Sin hacer nada Y yo tampoco Hago nada con él Tiene que haber Una especie De discipulado Una especie De que alguien Está trabajando Con esa persona Semanalmente Hablando A ver Tratando con asuntos Porque unos tardan Más que otros Por cierto Pero eso es una disciplina No es un castigo Es una corrección Es para corrección No para castigar Es para corregir Por eso la iglesia Entra aquí Y la Biblia Habla claro Sobre esto Así como los niños En el hogar Necesitan la disciplina Así los hijos de Dios En la iglesia Necesitan ser disciplinados Si somos hijos de Dios Y pertenecemos A una familia Y hay gente Dentro de esta familia Espiritual Que no se está comportando Como digna del Señor Hay que disciplinarlo Dice la Biblia Si cuando el asunto Llega a toda la iglesia Y el ofensor No ha cambiado Su manera de pensar Ni se ha arrepentido Una vez que lo confronta Lo enfrenta Y no ha cambiado Su manera de pensar Y no se ha arrepentido Disciplinarlo Cuando recién empecé Esta iglesia Había un músico Que se iba Viernes y sábados A los antros En Tijuana Y venía Y nos dirigía En la adoración A todos Y cuando yo supe De eso Dije Necesito hablar contigo Porque los que me dijeron Nunca hablaron con él Sabían de él Y mejor se juega De la iglesia ¿Cómo vas a permitir Algo? Porque yo se los dije Una vez a otro joven Que era también músico O dejas de hacer Lo que estás haciendo O te bajo No, no voy a dejar Lo que estás haciendo Te bajas Lo puse en disciplina No hombre Me llovió pifas Con toda la iglesia ¿Por qué lo bajé? Porque no quiero hacer caso ¿Estamos bien? No hay mortitos aquí Si no te hace caso Si no se arrepiente No quiere cambiar Su mentalidad Disciplina Lo dice la vida La gente No acepta muy bien La disciplina Cuando hay una disciplina Prefieren irse a la iglesia ¿Cómo se van a corregir? ¿Tú crees Yéndote a otra iglesia ¿Te vas a corregir? De ninguna manera Pasa tu proceso De disciplina Y ya si Dios te dice Vete Pues te vas Pero no debes El hecho ¿Cuántos tuvieron problemas En su familia Con sus hermanos Y todo lo demás Y su papá Los castigaba a usted Y usted no fue El de la culpa ¿No le pasó que? Yo me sigo pasando Pues tú también vente Y lo ponía Ahí te me sientas Dos horas O tres horas ¿Qué? ¿Ya se fue de la casa Por eso? No se fue Se le pasó después Lo que aprendió No juntarse con el otro Más no lo hago Para que no lo pongan En disciplina Usted también cada rato Entonces Lo que tenemos que hacer Tú y yo Es entender sobre estos principios Mucha gente No lo ve de esa manera Ahora Déjenme hablarles aquí Algo Punto cuatro Mantenga la iglesia local En un nivel espiritual Ahora Mire hermanos Los únicos que pueden Y deben Son la gente que es espiritual No la gente que es religiosa No dice aquí Que es religiosa Que es espiritual Tú no puedes Llamarle la atención A alguien Si tienes el mismo problema Del cual le vas a llamar La atención Porque todos tenemos Puntos débiles De la vida Ahora Es importante Que la asamblea local Esté espiritualmente En su nivel O en su mejor nivel Antes de pretender Disciplinar A un miembro De la familia Cuando una iglesia Disciplina a un miembro En realidad Se hace un examen De sí misma Y se disciplina A sí mismo Esto fue La razón Que nuestro señor Agrega estas palabras Sobre autoridad Oración Y compañerismo No podemos Disciplinar a otros Si nosotros mismos No estamos disciplinados Dice la Biblia Lo que atamos O sea Damos permiso En la asamblea Debe primero Ser permitido Por Dios Lo que atamos En la tierra Será desatado En el cielo Y lo que desatamos Será también Desatado en el cielo Habla de autoridad Déjame hablarte De los niveles De la iglesia La iglesia Número uno Debe estar bajo La autoridad De la palabra De Dios No porque me da La gana No, no Porque la palabra Lo dice Toda disciplina Toda decisión Debe de estar Basada No en tu criterio Sino en lo que La palabra De Dios Nos dice En lo que La palabra Nos dice Miren lo que Dice el versículo 18 En verdad Digo Todo lo que Atéis en la tierra Será atado En el cielo Y todo lo que Desatéis en la tierra Será desatado En el cielo Aquí nos habla De autoridad El cristiano Tiene la autoridad Para hacer esto La iglesia Debe estar Bajo la autoridad De la palabra De Dios Y con la disciplina De la iglesia No se refiere Porque cuando Se habla De la disciplina Muchos piensan Hasta mal Pero cuando Se habla De la disciplina De la iglesia No se refiere A un grupo De cristianos Que la hacen De policía Buscando A ver Quien hace Algo mal No se refiere A un grupo De cristianos Que la hacen De policías Espirituales A ver Quien hace Algo mal No, no No se refiere Nada a eso Por el contrario Significa Que Dios Está ejerciendo Su autoridad En y a través De un organismo Local Dios Dios Nos da Autoridad Sobre estas Personas Por eso Amado Nos pone O te pone A ti Para hablar Con alguien Te da Esa autoridad Para restaurar A uno De sus hijos Errantes La idea La idea Cuando Dios Te da Autoridad Porque la iglesia Tiene esa autoridad De corregir De exhortar De poder Reprender Esa es la autoridad Dios te la da Te la da Para corregir Y para rescatar O restaurar A ese hijo Que se está Perdiendo Tú tienes esa autoridad Es lo que dice Por eso tenemos que vivir Bajo la autoridad De la palabra Para no tener Algo En que a usted Y a mí Se nos Acusen Y luego Número dos La iglesia debe estar En oración Dice el versículo Nuevo Nueve Diecinueve Además os digo Que si dos De vosotros Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Que pidan aquí En la tierra Les será hecho Por mi Padre Que está En los cielos No solo debe haber Una autoridad De la palabra Pero también Debería haber oración Mire la palabra Acuerdo Si dos o tres Están que De acuerdo Mire me llama La atención En el griego Nos da Nuestra palabra Sinfonía De una orquesta Cuando usted oye La orquesta Que se está preparando Usted oye El instrumento Y nada Que Hasta que llega Todo Y usted ¿Cómo le va a hacer? Llega el conductor Y lo que hace Está listo Y empieza la música Todos están De acuerdo De eso se refiere Cuando estén de acuerdo Cuando estén todos En sinfonía La iglesia debe estar De acuerdo En oración Al buscar En disciplina Porque uno va a decir Pastor córranlo No pastor Este no va a cambiar No no Creemos en el poder De Dios ¿Sí o no? Creemos que Dios Restaura ¿Sí o no? Tenemos que estar En acuerdo Orando En lugar de echar Maldición Orando por esa persona Es a través De la oración Y de la palabra En que conocemos La voluntad De nuestro padre Sobre este asunto Por eso es importante Orar al Señor ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedo corregir Y rescatar a mi hermano? Dame palabras Dame una palabra Para leerles Para poder ayudarlo Para poder Ablandar su corazón A través de tu palabra Eso se hace a través De la oración Esa autoridad Es la oración Y número tres La iglesia debe estar En compañerismo ¿Qué dice aquí la palabra? Dice Porque donde están Dos o tres reunidos En mi nombre Ahí estoy yo En medio De ellos La iglesia local Debe ser una comunidad Que adora a Dios Que se une Y el reconocer Que la presencia De Dios Está en medio De cada uno De nosotros El Espíritu De Dios Nos trae convicción A nosotros Pero también Trae convicción Al ofensor Cuando tú y yo Nos movemos Bajo el Espíritu De Dios Y estamos de acuerdo En lo que estamos haciendo Para que es la iglesia Para que nosotros Los hijos de Dios Que estamos trabajando En nuestra vida Estamos aquí ¿Para qué? Para adorarlo a él Para glorificarlo a él Y estamos de acuerdo En lo que estamos haciendo El Espíritu Va a traer convicción Muchas veces Ha sido a través De un canto A través de un testimonio A través de una sonrisa A través de un hermano Que se le acercó Y dice Estoy orando por ti Sé que estás pasando Por una difícil Pero estoy contigo Eso puede reventar El corazón Empedernido De esa persona ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo Para rescatar al hermano Y no No enterrarlo en vida No Mire Hay una necesidad Desesperante De honestidad En la iglesia El día de hoy La norma de Dios ¿Sabe lo que es? Basado en Efesios 4.15 La norma de Dios Basado en Efesios 4.15 Es que hablemos La verdad En amor Que hablemos La verdad ¿Qué dice? En amor Ahora ahí le va Si practicamos El amor Sin la verdad Es una hipocresía Escuche bien Hay gente que dice Oh, I love you Oh, yo lo amo Aunque usted no lo cree Oh, yo lo amo Pero nunca le dice nada Habla mal de usted Por otras cosas Pero no con usted Eso es una hipocresía Ahí le va Pero si practicamos La verdad sin amor Es una brutalidad Si tú solamente Usas la verdad sin amor Eres una persona Que agarra el machete O el marro Como tú le quieras llamar Y es una brutalidad Porque no estás rescatando Al hermano Lo estás matando Dice la Biblia Habla la verdad En amor No dice que hables En amor Sin la verdad Porque sería hipocresía Tampoco dice Habla la verdad Sin amor Porque sería brutalidad Dice Habla la verdad Tienes que ser Directo con ese hermano Pero con amor Recuerde No es que Les ganemos Es ganárselos Que se vengan otra vez Al compañerismo Que vuelvan Como David lo dijo Que David lo dijo En el Salmo 51 Vuelveme el gozo De mi salvación Porque algunos Se sienten tan apachurrados Por lo que han pasado Por el pecado Que han cometido Amado Amado Es que bueno Porque el Espíritu Santo Eso quiere decir Que el Espíritu Santo Está trabajando En ello Eso es Eso es algo positivo Que el hermano Se siente No pues es que Me da pena No que bueno Que el Espíritu Pero malo fuera Que no tuvieras pena Y que no tuvieras Tuvieras un corazón Empedernido Y David Cuando fue confrontado Fíjese por el profeta Tú eres ese hombre ¿Recuerda? David regresó Y le dijo a Dios Vuelveme el gozo Yo me descuide de ti Y muchos de nosotros Cuando estamos enfrentando A un hermano Tenemos que rescatarlo Me tengo que ir más rápido No solo el Señor Habla de la Humildad No solo habla también De la honestidad Pero lo último Que exhortó A sus discípulos Fue sobre el perdón Cuando empezamos a vivir En el ambiente De la humildad Y honestidad Debemos de tomar Algunos riesgos Cuando tú eres humilde Fíjese Ahí le va Y cuando eres Una persona honesta Vas a tomar Algunos riesgos Y vas a esperar Algunos peligros En tu vida La honestidad Y la humildad Dan como resultado El perdón ¿Quieres tener El poder de perdonar? Sea una persona humilde Y una persona Honesta Y el Señor Nos habla del perdón Pedro reconoció Estos riesgos Y le preguntó A Jesús Cómo tratar Con ellos En el futuro Cómo puedo perdonar Miren aquí está En el versículo 21 Perdón hermano Me van a disculpar Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Pecará mi hermano? Quiero que noten ahorita Porque voy a hacer Referencia a esto aquí ¿Cuántas veces Pecará mi hermano Contra mí Que yo haya De perdonarlo? Y Pedro viene Espiritual Siete veces Señor Y miren lo que dice El versículo 22 Jesús le dijo No te digo Hasta siete veces Sino hasta Setenta Veces Siete Ahora Cuando yo estaba leyendo Que Pedro cometió Dos errores Muy serios El primer error Le faltó la humildad Cristo Cristo acaba De hablarle De la humildad Y a Pedro Aquí le careció ¿Por qué le faltó La humildad? Porque si se fija En el versículo 21 Pedro estaba seguro De que sus hermanos Iban a pecar En contra de él Pero que él no iba Iba a pecar En contra de ellos Porque si no Fíjense en el versículo Otra vez Si lo queremos leer Ahí dice el versículo 21 Dice ¿Cuántas veces Pecará mi hermano Contra mí? No dice Voy a pecar Contra mi hermano No, 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 no Dice No, no Es que me van a ofender A mí O sea Señor Yo soy tan humilde Se le pasó la mando No, por ahí No demostró humildad Pedro Aquí le faltó humildad Porque pensó Que él nunca iba A cometer nada Inclusive Después Pablo Lo reprendió Si usted lee Los epístoles A Pablo Lo tuvo que reprender A Pedro Lo tuvo que corregir A Pedro Y aquí le faltó La humildad Pensando que Él no iba a hacer daño En lugar de preguntarle Señor ¿Cuántas veces Debo Mi hermano Tengo que perdonar A mi hermano O tengo O tengo a mi hermano Que pedirme perdón Si lo estoy ofendiendo Cada rato Me van a perdonar No, él dijo Si me ofenden O pecan en contra de mí Cuando a veces Los tengo que perdonar Le faltó la humildad Número dos No solo le faltó La humildad Él pidió Por límites Y medidas O sea Dice Dice Aquí Pedro En el término Del pastor Habrá quien los quiera Pero no quien los aguante Llega un punto En la vida De que ya Hasta la vista ¿Sabía usted Que en el amor Y cuando hay amor No hay límites Ni dimensiones Pedro pensó Que estaba demostrando Una fe Y un amor grande Cuando ofreció Perdonar Lo más A lo más Siete veces Dice Dios Yo soy Jesús Yo soy generoso Yo lo puedo perdonar Siete veces Jesús responde Que debe perdonar Setenta veces Siete O sea Cuatrocientos noventa veces Si usted multiplica Siete Por setenta Va a encontrar Que son cuatrocientos noventa Imagínese A una persona Todos los días Perdonaron Cuatrocientos noventa veces Usted está ¡Ah! Si el Señor Está exagerando No, no, no está exagerando ¿Sabe lo que está hablando? Está diciendo el Señor Este es el punto Que Él quiere dar a entender Que el amor No tiene ni mantiene Archivos de ofensas Las veces que tengas Que perdonar Perdona Suéltalo Es lo que está diciendo Las veces que tienes Que hacerlo Ahora, ¿por qué? Porque inmediatamente El Señor Entra en una parábola Empieza a hablarles De una parábola Y habla de la parábola Del perdón Del poder del perdón Y es importante Tener en cuenta Que esta parábola No se acerca No es acerca Lo que vamos a estudiar ahorita No es acerca De la salvación Entre el pecador Y Dios No habla Esta parábola No tiene nada que ver Con el pecador Ni con Dios Amado Tiene que ver El perdón Entre hermanos Entre hermanos No un pecador Pidiéndole perdón A Dios ¿Sabe por qué Les digo ¿Qué es eso? Ahí le va Porque el perdón De Dios Es gratis Y es por gracia Es incondicional ¿Me explico? No importa Lo que tú Y yo Hagamos El perdón El perdón De Dios Es incondicional Es gratis Es por gracia Pero ahí te va El hermano Que quiere un perdón Y el que va a dar Tiene que hacer ciertas cosas Tiene que practicar Ciertas cosas Y está hablando aquí Del perdón Entre hermanos O sea El énfasis De este capítulo Es el hermano Perdonando al hermano Tú y yo Tenemos el deber De perdonar A nuestro hermano Aquí el pasaje central De esta parábola Pasa por tres etapas De su experiencia Con el perdón En primer lugar Letra A La persona de esta parábola Era un deudor Era un deudor Miren lo que pasó aquí El versículo 23 Por eso El reino de los cielos Puede compararse A cierto rey Que quiso ajustar cuenta Una auditoría Podríamos decir Con sus siervos Ahora esta palabra Siervos No quiere decir Que eran sus esclavos Yo una vez lo aclaro No eran sus esclavos Ahora recuerde Era un rey Eran sus funcionarios Más bien Que tenían acceso A muchas cosas Del rey El esclavo No tiene tanto dinero Ni maneja tanto dinero Pero Lo que usa La palabra siervo Era que servían Al rey Eran servidores Eran funcionarios Del rey Para que no Dieran que eran esclavos Porque no creo Que un esclavo Tuviera acceso Oportunidad A tanto dinero Que le robó Al rey Un funcionario Si Por eso Hay muchos políticos Salen tan pobres Y salen Riquísimos Son funcionarios Dijo una política Para que La estergo Dijo Si tú no vives Para robar No sirves Para vivir Entonces este Era un funcionario Que administraba Ciertas cosas Del rey Y mire lo que dice aquí El versículo 24 Y al comenzar A ajustarlas Le fue presentado Uno que debía Diez mil talentos Ahorita voy a hablar De esto Pero no teniendo Él con que pagar Su señor ordenó Que lo vendiera Mire Lo vendiera Fíjense lo que hace Cuando nos metemos En problemas Lo vendieran Junto con su mujer Sus hijos Y todo lo que poseía Y así pagara ¿Qué? La deuda Entonces el siervo Cayó postrado Ante él Diciendo Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré Y todo Te lo pagaré Y el señor De aquel siervo Tuvo compasión Y aquí está la clave Compasión Y lo soltó Y le perdonó La deuda Ahora Este hombre Le estaba robando Dinero a su rey Cuando los libros Pasaron por una auditoría El crimen de él Fue descubierto Se dice que en ese entonces El impuesto de Palestina Era cerca de 800 talentos Aquí menciona ¿Cuántos talentos? ¿Se acuerdan? ¿Si leyeron la Biblia conmigo? 10.000 talentos Fíjense lo que se había robado 10.000 talentos Si el impuesto anual En Palestina Eran 800 talentos Este hombre Tenía una gracia Para robar ¿Lo crees? Y eso Eso nos da a entender La deshonestidad De este hombre Ahora En términos Del poder adquisitivo De hoy Esto equivalía Probablemente A más de 10 millones De dólares Si lo pusiéramos En dólares El día de hoy Este hombre Se estaba robando Se había robado A más De 10 millones De dólares Póngase a pensar ¿Qué harías tú Si te robaras 10 millones? ¿Cómo los pagarías? ¿Sabes qué? Yo calculé Si te robaras 10 millones Para pagar esos 10 millones Ganando 100.000 dólares al año Tendrías que vivir 100 años Y en buena Salud Para poder trabajar Y de otra manera ¿Cómo vas a trabajar? 100 años Para poder pagar 10 millones Imagínense Lo que el Señor Está haciendo En esta parábola Ahora Pero este hombre Realmente pensó Que podía salirse De la deuda Él le dijo al rey Que si tuviera Tiempo suficiente Podría pagarla Aquí se puede detectar Dos pecados En este hombre El orgullo Y la falta De un arrepentimiento No, yo te lo puedo pagar No, no, nada Me tiempo Yo te lo O sea, el hombre No se arrepintió Hasta que vio la amenaza Que toda su familia Iba a pagar el precio Pero Él no se arrepintió Luego El hombre no estaba Avergonzado Porque robó dinero Él estaba avergonzado Porque lo descubrieron Este hombre Pensó que Era lo suficientemente fuerte Como para pagar La deuda del rey En la economía De estos días Un hombre Tendría que trabajar 100 años Para poder pagar Esa deuda Ahora Su caso Era algo desesperante ¿No es cierto? Excepto Por una causa El rey Era un hombre Compasivo De compasión Lo bueno Que él cayó En las manos De un rey Lleno de compasión El rey Asumió la pérdida Y perdonó al siervo Esto significa Que el hombre Fue libre Y que él Y su familia No serían lanzados En la prisión Para los deudores El siervo No merecía Ese perdón Esto fue un acto De amor Y misericordia De parte de quien Del rey Así que Este hombre De la parábola Era un deudor Pero también Vemos lo que Él era Número uno Letra B Era un acreedor O sea Así como Él debía A él Que le debían A él le debían Y miren lo que dice El versículo 28 Pero al salir Ya que el rey Lo soltó A ver Pues vete a tu casa Y sé feliz Dijo Pepe Luis Pero a salir Aquel siervo Miren lo que dice Encontró a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Cien denarios Ahorita se lo voy a explicar Lo que vale eso Y echándole mano Lo ahogaba O lo ahorcaba Óyeme No No me ahorco Le estás ahorcando Quería que le diera El dinero Ahora cómo te lo vas Si lo estás ahorcando Lo estás matando Lo estaba ahogando Lo estaba desesperado Dice y diciendo Paga lo que debes ¿De dónde venía este hombre? De una experiencia Increíble ¿No es cierto? Y ahora está diciendo Paga lo que debes Entonces su consiervo Cayendo a sus pies Le suplicaba Diciendo Mire usó La misma oración Que él usó Ten paciencia Conmigo Y te lo pagaré Sin embargo Él no quiso Sino que fue ¿Y lo echó En dónde? Uh Hasta que pagara Lo que debía Déjenme hablarles Rápidamente Porque el tiempo Me está correteando El criado salió De la presencia Del rey Fue y se encontró Con un consiervo Que le debía Cien denarios Él debía Diez mil talentos Más de diez millones De dólares Este le debe A este siervo Cien denarios Ahora Ahí le va Eso era equivalente A tres mil quinientos dólares Ahora usted dice Esta parábola Se pasa El señor No ¿Sabe lo que el señor Está hablando De una diferencia De que Al que se le perdona Moncho Tiene más que ¿Cómo vas a pagar Tú el perdón De Dios En tu vida? Solamente a través Del amor Y la compasión De Dios mismo No hay manera De pagar Una deuda tan grande No lo hay Ese era el ejemplo Pero este hombre Que le fue He perdonado Bastante Sale Y se encuentra Aquel que le debe Tres mil quinientos dólares Y me los pagas Y te voy a meter Al bote Por más que usó La oración De Ten paciencia Conmigo Te lo pagaré El siervo Injusto No estaba dispuesto A concederle A los demás Lo que Él mismo pidió Que se le concediera Perdón Que se le perdonara Ahora tal vez El hombre Tenía derecho De reclamar A su consiervo Me pagas Tenía un derecho Legal Ahí le va Si tenía un derecho Legal Pero no tenía Un derecho Moral Tenía un derecho Legal Pero no un derecho Moral Ni espiritual ¿Por qué? Porque con él Acababan de hacer Algo Que era más Drástico Y más grave De lo que A él le debía Así que Por el derecho Moral Él tenía que haber Ejercitado Lo mismo Que a él Se le dio Que fue el perdón Pero él no quiso Moverse a misericordia No Lo aventó al bote No Ahí te me vas Te vas ahí Mire Acaso Si él había sido Perdonado ¿Acaso no debió Perdonar a su consiervo? ¿Sabe por qué Le digo esto? Le pregunto esto Porque él y su familia Habían sido cuidados De la vergüenza Y el sufrimiento De la cárcel Al cual él Metió el mismo Consiervo a esa cárcel A la misma cárcel Que él iba a ir Que fue perdonado Él manda Al que le debe Yo creo que Él debió de ser Lo mismo Así como era un deudor Era creador Y él también Tenía la obligación De perdonar Así como él fue perdonado Ahora mire Mire lo que el señor Hace aquí En esta parábola Porque habla del perdón Y el ejercicio Sobre él Este hombre Tenía tres etapas Era un deudor Era un acreedor Pero también Letra C Llegó a ser un prisionero De lo que De lo que Él estaba evitando ser Llegó a serlo Mire lo que pasó aquí En el versículo 31 Si quiere ya la música Pasada Así que cuando Vieron Sus consiervos Lo que había pasado Se estrecieron Mucho Y fueron Y contaron A su señor Todo lo que había sucedido Entonces llamándole Su señor O sea el rey Le dijo Siervo malvado Te perdoné Toda aquella deuda Porque me suplicaste ¿No deberías tú También hacerte Haberte Compadecido De tu consiervo Así como yo Me compadecí De ti Y enfurecido El rey O su señor Lo entregó A los verdugos Quiero que entienda aquí Lo entregó A los verdugos Quiero que oigan esto Hasta que pagara Todo lo que debía ¿Cómo iba a pagar Más de 10 millones De dólares? Fíjense El hombre nunca salió Ahí le va El 35 Así nuestro padre Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si no perdonas De corazón A cada uno De su hermano Uhhh Uhhh Aarón Hay que Yo quiero que Dios Me perdone Pero yo no estoy Dispuesto a perdonar Porque Dios no sabe Lo que me hacen a mí El rey Mire Ahí le va El rey Lo había liberado De la prisión Pero el siervo Se puso A sí mismo De nuevo En esa prisión El rey Lo había perdonado No vas a ir a la prisión No es cierto Le dijo Pero él mismo Fue A ese mismo lugar Donde él no quería ir ¿Por qué? Por su actitud El siervo Ejerció la justicia Y echó A su amigo En la cárcel El rey Le comenta Así que quiere vivir Bajo la justicia Entonces tendrás justicia Lancen A este hombre Malvado En la cárcel Y quiero que me lo Atormenten Para eso es un verdugo ¿Sabe lo que hacían Los verdugos antes? Si ellos querían Te maltrataban Te golpeaban Hacían de ti Lo que querían Si querían No te dieran Comida En todos Los días Eso es lo que hacía Un Martirizaba Al prisionero El rey Le está diciendo Voy a hacer con él Como él Lo ha hecho Con los demás Ahí le va La peor cárcel En el mundo Es la cárcel De un corazón Que no perdona Escuche bien Lo que le estoy diciendo La peor cárcel En el mundo Es La cárcel De un corazón Que no perdona Al rehusar En perdonar A otros Nosotros mismos Nos encarcelamos Y nos enfrentamos A los verdugos Los verdugos Son los resentimientos Las culpas Las envidias Las amarguras Los corajes Los rencores Eso es lo que Nos está Martirizando Y acabando Por no perdonar A una persona Que siempre Que oyes De esa persona Que te hizo mal Tú dices Tus emociones Te están acabando Vives prisionero De La cárcel De tu corazón Inclusive Hay gente Que llega a decir No me menciones Eso Se prohíbe En esta casa Mencionar A Beledesma Se prohíbe En CFC Mencionar A Beledesma Por eso es el pastor Imagínese El daño Que te estás haciendo Emocionalmente Y espiritualmente Por no soltar La manera La manera En que tratamos A otros Revela La verdadera Condición Del corazón La manera En que tratas A otros Revela La verdadera Condición De tu corazón Termino Con este Versículo De Colosenses Y mire lo que dice De modo Que se toleren Unos a otros Y luego dice Y Se perdonen Si alguno Tiene que ¿Tienes quejas De alguien Que te sacó El tapón? ¿Verdad? Tolérense Perdónense Si tienes Queja De Contra otros Ahí le va Así como El Señor Los perdonó Perdonen También Ustedes ¿Cuántos De aquí Hemos recibido El perdón De Dios? Que dice La Biblia Que todos Los días Son nuevas ¿Qué? Son misericordias Y si El Señor Tiene la habilidad De perdonarnos Y queremos Sentir El perdón De Dios En nuestras vidas Es fácil Perdona Perdona Porque más Se nos ha perdonado A nosotros Que aquel Que te ofendió O aquel Que no te pela Suéltalo Sé feliz Para de sufrir Vive En humildad Vive Bajo la honestidad Y vive Perdonando Eso es lo que Jesús les estaba Enseñando A sus discípulos Son principios Del reino Póngase de pie Gracias Cierra sus ojos Padre Dios Te doy gracias Tu amor Es perfecto Tu amor Todo lo llena Tu amor Todo lo cubre Ese amor Señor Que has tenido Para con nosotros De vivir una vida Para vivir una vida De humildad Una vida De honestidad Y una vida Señor De perdonar Ese es el amor Que nos capacita A nosotros Para hacer lo mismo Queremos ser Como Jesús Estamos trabajando Y ayuda Nuestras debilidades Padre Que tu espíritu Siga perfeccionando Esas áreas Que necesitamos Perfeccionar Si estamos Careciendo De humildad Espíritu de Dios Toma nuestras vidas Quebrantanos Y que estemos Bajo la sombra De lo omnipotente Siempre Si estamos Señor Careciendo De honestidad Donde queremos Vivir Para nosotros Y queremos Señor Tratar de Ofender Y ser una persona De doble ánimo Perdónanos Padre Ayúdanos Pero si tenemos Rencor Amargura Resentimiento Por alguien Que nos ha lastimado Nos ha herido Nos ha decepcionado Oh Espíritu de Dios Toma el control Sánanos Hazlo como Jesús En el nombre De Cristo Mi Dios Mi Dios Es grande Mi Dios Es fiente Nada es igual Nadie Enlace Frente Dios sana Y salva Con gloria Se exalta Mi Dios Mi Dios Amargura 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 Gracias.